¿Cómo se puede ayudar a la corporación? Una vez tenemos lista la corporación, pasamos a la creación de la cuenta bancaria. Este es un paso en el cual realmente nosotros no podemos ayudar mucho. Podemos guiarlos, podemos poneros al frente de los banqueros que nos ayudan y que son de nuestra confianza, pero son pasos que son netamente necesarios que estén todos los miembros de la corporación. Los requisitos para abrir una cuenta bancaria es que todos los miembros de la corporación estén presentes en el momento de la creación de la cuenta bancaria. Nosotros intentamos o sugerimos que en el inicio no hayan tantos miembros en la corporación para que de esa manera no sea necesario tener tantas personas presentes a la hora de la apertura de la cuenta bancaria. Paso número dos, nos van a solicitar que podamos comprobar un lugar de residencia, un recibo de luz, un recibo de agua, algo que me verifique el nombre de la persona vaya atado a una dirección en Colombia, en Argentina o en su lugar de residencia. Número tres, una dirección en los Estados Unidos y número cuatro, un teléfono dentro de los Estados Unidos al cual el banco pueda mandar mensajes de texto y este tipo de cosas para poder verificar y hacer los enlaces en línea. Capital Management siempre hace disponible la dirección de sus oficinas para que los inversionistas la tengan ahí como un mailing address o a donde le puedan llegar correspondencia al banco. Y finalmente, una carta de recomendación de su banco, el banco en el que yo tengo mis ahorros, mis cuentas bancarias en mi lugar de residencia y esos son los requisitos que el banco nos va a pedir. Capital Management